¡Cerramos este Union Roadshow! ¡Esto es The Aspector! ¡Cerramos este Union Roadshow! ¡Esto es The Aspector! ¡Cerramos este Union Roadshow! ¡Esto es The Aspector! ¡Esto es The Aspector! ¡Esto esプirme una pancake de grease! ¡Esto es The Aspector! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.